El senador demócrata Edward Kennedy murió a los 77 años después de padecer un tumor cerebral. Era el más joven de los hermanos Kennedy. Fue el portavoz liberal más poderoso en Estados Unidos durante décadas. El presidente Barack Obama emitió un mensaje en honor al fallecido senador. Reconoció su trabajo para el bienestar de los estadounidenses, calificándolo como el más grande senador de Estados Unidos en nuestro tiempo. Esto en palabras del mandatario Obama calificó a Kennedy como un gran líder y le agradeció sus sabios consejos en el Senado, además de su apoyo durante su campaña presidencial el año pasado. Se intensifican las acciones en las escuelas para evitar el contagio de estudiantes con gripe H1N1. Las clínicas de las escuelas tienen cuartos seguros listos para este fin. Si un niño tiene fiebre o síntomas de gripe, será aislado de sus compañeros. Además, por primera ocasión, los estudiantes en el Condado Lee pueden usar desinfectante de manos. Los estudiantes de escuela media y secundaria pueden llevar gels o también paños desinfectantes. Los estudiantes de escuelas elementales deben ser supervisados por adultos. Además, en las escuelas diariamente se desinfectan las aulas, las manillas de las puertas y las fuentes de agua para matar los gérmenes que puedan generar el contagio con gripe H1N1. Muchos estudiantes que intentaron regresar a clases en estos primeros días fueron regresados de vuelta antes que pisaran la puerta de ingreso a la escuela. Cientos de estudiantes en el Condado Lee pasaron sus primeros días de clase al interior del Departamento de Salud porque no tenían las vacunas correspondientes. Con los nuevos requisitos para los estudiantes de kindergarten, primero y séptimo grado, la sede del Departamento de Salud está llena desde que sus puertas abren a las 7 y media de la mañana. Una segunda vacuna contra la varicela es requerida para los niños que entran al kinder y el primer grado. En el caso del séptimo grado, necesitan un refuerzo de la violencia del tétano. Una pelea por una mujer generó la muerte de Daniel Hernández. Daniel Hernández, esto en la parada de un bus escolar en Fort Myers. Este hombre está bajo custodia acusado del incidente. Los investigadores afirman que Lenin Florian, residente de Lehigh, desarrolló una pelea con la víctima. El incidente se presentó en el área de Saban Palm Apartments, esto en Martin Luther King Boulevard. La policía de Fort Myers mencionó que Daniel Hernández y su madre fueron a recoger a los niños en la parada del bus cuando Florian, que es el novio de la mamá de los pequeños, le disparó. Testigos afirmaron que los niños vieron todo lo que allí ocurrió. La pelea estaría relacionada con la custodia de los menores. Un hombre que está en custodia en el condado Lee enfrenta cargos por el robo de dos bancos en el condado Charlotte. El individuo tiene en su contra cargos por el robo del Bank of America, localizado en Charlotte Harbor. La policía de Punta Gorda también presentó cargos por el robo de otra sede de la entidad, pero en Olympia Avenue, el 28 de julio. En los dos casos, él fue identificado gracias a videos de seguridad tomados al interior de los bancos. Él había sido arrestado antes por el robo de bancos en New Hampshire y tenía órdenes de detención activas en el condado Pinelas por cargos de estafa. La fiesta se acabó. La oficina del alguacil del condado Lee detuvo a 40 estudiantes de college cerca a la Florida Gulf Coast University. Entre Coastal Village, el conjunto College Clubs Apartments y una casa cercana, los policías arrestaron a 38 personas, jóvenes en su mayoría, entre la noche del viernes y la del sábado. Entre los jóvenes, los cargos incluyen consumo de bebidas alcohólicas sin la edad correspondiente, manejar embriagados y posesión de marihuana. Esta no fue una operación intencional, pero la oficina del alguacil espera que sirva de lección para los estudiantes de college. Un paso positivo tomó la iniciativa que se plantea en el condado Collier para instalar una sede de entrenamiento de primavera para los osos de Chicago. El Consejo de Desarrollo del Turismo obtuvo la autorización para iniciar el proceso y determinar qué hay que hacer para que el equipo entrene aquí. El plan debe ser aprobado por los comisionados. La idea es que el proyecto sea financiado con fondos privados y no con fondos de los contribuyentes. El proyecto podría costar 75 millones de dólares. También se plantea la realización de un estudio de factibilidad. La idea podría estar en consideración de los comisionados la próxima semana. Reducción de salarios, menos personas y licencias para los trabajadores. Esas son algunas de las opciones que un grupo de residentes de Kepcora le sugirió al Consejo de la Ciudad como alternativa para equilibrar el presupuesto que está en discusión. El Comité de Consejería Financiera menciona que se necesitan hacer cambios en la ciudad. En referencia a los salarios se sugiere el congelamiento de los mismos. También se plantea la reducción de la semana laboral y que los empleados paguen parte del seguro médico. Kepcora no ha tomado ninguna decisión al respecto. El presupuesto debe finalizarse para el próximo mes. Los menores que están en libertad condicional empezaron el año escolar con un mensaje claro. Los oficiales de la ley les están prestando atención. En una operación de tres días denominada acampamento de verano, las autoridades cumplieron una visita sorpresa a los menores que están en probatoria. Las autoridades cumplieron más de 1.300 revisiones del cumplimiento de órdenes de libertad condicional. Se arrestaron a 69 personas por no cumplimiento de estos procedimientos. Los arrestos están relacionados con toques de queda y también con posesión de drogas. El Centro Nacional de Huracanes dijo que una ola tropical en el oeste del océano Atlántico al noroeste de Puerto Rico tiene altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas. El centro dijo que el sistema localizado a 300 millas al noreste de San Juan, Puerto Rico estaba organizándose mejor y se esperaban vientos favorables a su desarrollo durante el día siguiente. Aunque meteorólogos privados estuvieron de acuerdo en que el sistema tiene potencial de fortalecerse hasta convertirse en una depresión tropical o una tormenta tropical, la mayoría cree que se dirigirá más al norte, hacia la costa este y no afectará al suroeste de la Florida. El presidente Barack Obama nominó a Ben Bernanke para un segundo mandato como máximo responsable de la Reserva Federal, confiándole la tarea de guiar a la economía en su salida del peor declive desde la Gran Depresión. Obama interrumpió sus vacaciones en la isla Martha's Vineyard, esto en Massachusetts, para hacer el anuncio con Bernanke a su lado. Los mercados creían que Bernanke obtendría un segundo mandato al frente de la Reserva Federal a partir del 1 de febrero del 2010, pero no esperaban que el anuncio se hiciera con tanto tiempo de anticipación. Ahora la nominación deberá ser confirmada por el Senado. Este jueves 27 de agosto los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Pine Creek Road y la I-75, además en la calle Novena Norte y Pine Creek Elementary School. También estarán en Davis Boulevard y Conti Barn Road. En el condado de Lilo, los controles se cumplirán en Tree Ox Barway en Fort Myers, en Pondela Road en North Fort Myers y en Business US 41 en Bonita Springs. Por ahora estos son los hechos que son noticia. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español Nº 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic, usted ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma.